¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a recorrer los portales de Chalatenango Con el ordenamiento De los portales Vamos a hacer un pequeño recorrido Antes y después En los portales de Chalatenango ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! ¡Y como dice mi Colombia, sigue ahí! ¡Lucha, mucha alta hueca, abre la ventana! ¡Lucha! ¡Ahora estamos a un paso hasta la mañana! ¡Lucha, mucha alta hueca, abre la ventana! ¡No hay, abarca y abre este amor! ¡No hay, abarca y abre este amor, por ejemplo! ¡Lucha, mucha alta hueca, abre la ventana! 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 Bueno mira, escucha ahora, si escuchas mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan saboroso. Ya hemos tibia, no pasa lo que está haciendo porque ya no, si bien me da la oportunidad de la gente que dice nuevamente. Ay nama, ya es rico esta, si yo te traigo mi salsa ahora, ay nama, puede escuchar de nuevo, mira. Los tambones se están arrollando, la banda está en candela ya, todo el mundo está bailando, vete mi gente vamos a gozar, muévese con el ritmo, un paso pa'lante y un paso pa' atrás. Vuelvese con sabrosura, abre la ventana para respirar la misma suerte. Si yo te traigo mi salsa, buena para bailar, este ritmo tan saboroso. Ay nama Nueva York, alabora, donde quiera, si yo te traigo mi salsa, buena para bailar, este ritmo tan saboroso, para bailar, este ritmo tan saboroso. ¡Saboroso! ¡Qué rico está! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Y después del recorrido por los portales en el reordenamiento en la cabecera departamental de Chalatenango, como llegamos a finales este video, si te agrado, pues te metamos que te suscribas y pues informarles que los vendedores que estaban en los portales los pueden encontrar ubicados en el mercado municipal del municipio y pues les metamos que te suscriban, activar la campanita para más notificaciones y sin más que decir pues nos vemos en un próximo video